Mami la veterana de Mitakihara con problemas mentales ¿Quién es Mami Tomoe? Ella es la veterana de Mitakihara No tuvo opciones para elegir su deseo, el cual fue seguir viviendo Tiene 15 años y no tiene familiares En conclusión, es una huérfana que tiene que sobrevivir por sí sola Un personaje que muchos adoran, no es mi caso Y muchos pensaron que no haría un video relacionado con ella seguramente Pero que no me agrade no significa que no le dedico un video Mami Tomoe es la primera chica mágica del grupo del Holy Quinted Es decir, el grupo de 5 de Madoka Mágica No incluyo a Nagisa, pobre El tema con Mami surge desde su falsa filantropía Que bueno, esto no tiene nada que ver con sus problemas mentales ¿O sí? En parte sí Porque no ser por las personas, ella no habría caído en una depresión Ay Felicia, ¿de qué depresión estás hablando? No se dan cuenta tal vez, pero sí Mami Tomoe tiene depresión y ansiedad Ahora les voy a explicar el por qué Mami Tomoe tiene depresión y ansiedad Puede decirse que Mami obtuvo una especie de autofobia Y no diré que es así como tal Digamos que tiene mucho miedo a quedarse sola Y en base a esto es que tiene reacciones precipitadas Como tal se puede observar en el PSP que Mami se puso celosa porque Madoka y Homura se hicieron amigas Malinterpretando la situación Pero todo esto tenía razones Y es que en el pasado de Mami que se explica en el PSP Ese pasado no fue fácil Mami sí tuvo desarrollo Aunque el anime no nos muestra esto Y es un desperdicio Puedo considerar que el PSP como tal Es canon debido a que Uroguchi estuvo involucrado en el mismo Y si no, no lo es Una pena Pero aquí podemos observar Como ella sufrió la soledad A no poder hablar con sus compañeras Compañeros De que era una chica mágica Tal problema lo veo también similar a Sailor Moon Con Sailor Venus Quien fue la primera de las Sailor Scouts en despertar Porque sí El que no haya visto Sailor Moon Piensa que Sailor Moon es la mera mera Pero lamentablemente Antes que ella Había otra más pro Y era Sailor B Quien además era la que tenía que hacerse pasar por la luna Pero no voy a hablar de Sailor Moon Minako de Sailor Moon Que es Sailor Venus Sufrió ese cambio abrupto Cuando se convirtió en Sailor B Y al igual que Mami Tuvo que luchar sola Mami igualmente Siempre se mostraba alegre Aunque por dentro estaba muriendo Y si luchaba contra las brujas Era porque Kyuva y la obligaba Ay Voy a llorar Rancho Nunca pensé que Mami me haría llorar Pero eso no termina ahí Un día ella no pudo salvar a un niño de una bruja Y ese fue el día que la marcó Ese sería el día clave El día de Moemura Cuando tuvo que matar a Madoka Bueno ese es el día que Mami decidió cambiar Quiero decir que es parecido al cambio de Homura Fue el basta Se acabó Y ay chico No puede ser que Mami me esté poniendo sentimental Es que encima Yo pienso Esto fue una parte O sea Fue antes de conocer a Kyuoko Y pongámosle Después cuando conoció a Kyuoko y Sayaka Fue ¡Bum! Otra vez la gente me vuelve a fallar Ay pobrecita Voy a estar Basta voy a llorar Y bueno a partir del muchachito Que nos pudo salvar Que he visto Que está en uno de los icebergs de Madoka Mágica Que a partir de esto Fue que Mami decidió investigar sobre escopetas Y armas para practicar Y volverse más poderosa Pero claro O sea Ella al comienzo no era pro Ni tenía magia decente como se cree Mami es lo que es gracias a su entrenamiento Y eso el anime no lo explica Lo ignora Así que Mami tomó Te aplaudo Y bueno ¿Esto no les parece algo bastante similar a Homura? Pues sí Y acá es donde entra lo de los problemas mentales Ella empezó a tener una especie de fobia a la soledad Porque por un lado Había perdido amigos Por no poder contarles que era una chica mágica Y cuando conocía chicas mágicas Esta la rechazaban O le decían que no sea tan buena Es ahí donde nace su altruismo Mintiéndose a sí misma de por sí Porque todos sabemos Que Mami lo que no soporta Es ver a alguien mejor Y no me refiero a que odia Que los demás sean mejores o felices Lo que ella tiene es la obstinación Entonces nació el grupo de Queremos salvar a las personas Ella como la líder Claro Siempre sola El tema es que Ella no conocía la cruel verdad Sobre las chicas mágicas Y si lo hacía Terminaba con la misma ansiedad De quedarse sola Claro Porque aunque no justifico Su locura del episodio 10 Donde mata a Kyoko Su defensa era Si nos vamos a convertir en bruja No nos queda más opción que morir Y era como Se muere una Y nos morimos todas Oh Pero antes preguntarles Las otras que quieran ¿No? Pero por eso es que Aparece lo que sería La autofobia Se trata de un fenómeno En el que las emociones Y las ideas Acerca de lo que puede pasar En el futuro Se combinan Formando un círculo vicioso De temores Y sentimientos De indefensión Ya Después Se ve en la serie original Y varias líneas temporales Que Mami confiesa llorar En silencio Por estar sola Pero no solo eso En The Different Story Confiesa su hipocresía Por la cual digo Su falsa filantropía Ella explica Que no le importan Los seres humanos Ella simplemente Quería tener amigas Y no estar sola Por eso Hacía lo que hacía Antes de eso Fue que Sayaka Le había cortado el rostro Y le había dicho Que no quería ser más su amiga Porque le había decepcionado Y es por esto Que digo Que Mami Sufrió decepción Tras decepción Por todas Excepto por Homura Al quien sin embargo Ella prefería tratar mal Por su obstinación Aunque con la excusa De su ideal altruista Y bueno ¿Qué se puede decir en conclusión? Mami Tomoe Es un buen personaje No es perfecto Tenía sus problemas Y pudo salir adelante Si su círculo de amigas No le hubiera fallado Y en este círculo Tanto Sayaka Como Kyoko Le fallaron Otra conclusión Que puedo destacar El tema de su deseo Cuando pidió Seguir viviendo Muchas la juzgan Por egoísta Pero no todos los seres humanos Reaccionamos de la misma forma Al estar por morir Porque la gente piensa Que Mami Pudo pedir un deseo Para revivir a sus padres También Yo Si me estoy muriendo En lo primero que pienso Es seguir viviendo Aunque bueno No sé Si lograría pedir un deseo Porque mi cerebro Estaría lagueado Ahora sí Me gustó hacer este video Gracias por verlo Rancho Si el video les gustó Denle like Suscríbanse Si no están suscritos Y bueno Nos leemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video